Chano se cayó y le mató una araña muy fuerte y la mató. ¿Y qué pasó luego? El robot lo mató y a todo... ¿Y qué pasó con la cabeza del robot? El robot se rompió, pum, y se cayó. ¿Y el doctor qué hizo? El doctor lo pidió a le colarlo. ¿Sí? ¿Y qué hizo el hombre araña? El hombre araña y la mató... ¿A quién lo mató el hombre araña? ¡Tangos! ¿A tangos? ¿Y la bruja qué hizo? Matar a tangos. ¿Todos querían matar a tangos? ¿Todos? Y la bruja hizo matar a tangos. ¿Sí? ¿Y Thor? ¿Qué pasó con Thor? ¿Qué retiró? No sé, se cayó una espada. Ah, su espada, no, es su hacha. Su hacha se cayó. Sí, y Groot desapareció, ¿no? Sí. Pobrecito Groot. Muchas gracias, Esteban, por este análisis de la película Infinity War. Hasta tu próximo tutorial, hijo. Adiós. Adiós.